Estados Unidos confiscó en República Dominicana el avión oficial de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, según explicaron dos funcionarios estadounidenses a la cadena de televisión CNN este lunes 2 de septiembre de 2024. CNN informó que Estados Unidos incautó el avión presidencial venezolano y lo trasladó a la Florida, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. Uno de los funcionarios dijo a CNN que incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales y que la Casa Blanca está enviando un mensaje claro al régimen venezolano de que nadie está por encima de la ley ni por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. El avión, cuyo costo se estima en alrededor de 13 millones de dólares, había estado en República Dominicana en los últimos meses. Hasta el cierre de esta edición no había una confirmación oficial de lo sucedido. CNN explicó que el decomiso se dio después de que Estados Unidos determinara que la adquisición de la aeronave violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Durante años, Estados Unidos ha confiscado decenas de vehículos de lujo, entre otros activos que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo. Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero que se presentó una oportunidad para confiscar la aeronave en una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales que trabajaron en estrecha colaboración con la República Dominicana. Lee la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.digital.